Se nos complicó adaptar la serie contra R7, más que nada en la parte de selección de Champions. La primera partida estuvo muy cerca de ganarse. Yo creo que lo más complicado de ese aim fue las teamfights. Creo que llegamos a ese spot porque nuestra ADC estuvo jugando muy bien. Llegó la última teamfight, tuvimos un error muy grande de comunicación. Por mi parte, era muy complicado teamfighter en contra de Azir y Sasha. Esta partida fue bastante complicada para nosotros en la serie. Yo creo que podríamos haber arrancado con 2-0. Siento que podemos llegar a salir campeones de Lower Bracket. Es cuestión de trabajar mucho como equipo y especialmente yo individualmente. Así que nada, nos veo campeonados de Lower Bracket. Sí, veo Infinity más adelante. Creo que tienen los players. Creo que línea por línea son muy buenos jugadores. Su bote es muy fuerte, su mío es muy fuerte. Humble y todo lo mismo. Creo que sí iban a dar pelea. Creo que sabíamos lo que nos esperábamos jugando contra Infinity. Sabíamos que si hacíamos los errores y cometimos el primer y segundo juego, iban a ser así los juegos. Los primeros juegos nos cuestan mucho. Pero al menos tuvimos esa fortaleza mental. Creo yo de que íbamos muy behind y seguíamos tomando las fights. Seguíamos como jugando lo que sabíamos. Y eso creo que fue lo que nos dio el game. Siento que nosotros como equipo somos superiores al resto. A todos los equipos, no solo Infinity. No, obviamente el desempeño que dimos no fue el más óptimo. O sea, cometimos muchos errores y todo eso. Definitivamente cuando ganamos a la prostora contra Extra fue porque estábamos todos mentalizados en ganarles. Mi enfoque no está siendo el más óptimo, pero me estoy mejorando tiempo. O sea, obviamente nuestro enfoque va a ser contra el que nos toque. Yo creo que seguramente va a ser contra Infinity y ahí vamos a pelear. Después seguramente vamos a jugar y vamos a tener una rebancha contra Extra después que R7 les gane, yo creo. O bueno, eso va a estar muy peligroso. Realmente tenemos que atacar. O sea, ya no tenemos una doble oportunidad. Entonces tenemos que dar el enfoque ya, despertarnos. Ya estamos hablando, entonces realmente no queremos desperdiciar todo el tiempo que hicimos este split. No, la verdad yo vi un 3-0, un 3-1. Sabía que le hayamos un game. Efectivamente lo hicimos. Así que bastante tranquilo con eso. Para mí somos mejores en línea y además sabemos cómo jugar como equipo, qué es lo que tenemos que hacer. Entonces siento que no le dio ventajas y karma de poder hacer algo. Cuando sea, nos preparamos igual que contra todos los equipos, haciendo lo que teníamos que hacer y preparándonos de la manera correcta. Para mí es esforzarnos bastante. Considero que R7 es un buen equipo y es probablemente nuestro candidato a la final, ganemos o no ahora. Así que siento que si jugamos muy bien nos puede servir mucho para ya sea llegar a la final o tener un buen desempeño con Torremi.